¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, hoy ya les voy a enseñar el nuevo subprensor para Xiaomi Poco M3 Pro 5G Mi gente, un nuevo subprensor bueno para dar todo headshot Bueno mi gente, y ojalá que entiende el proceso Bueno mi gente, aquí sale la pantalla de configuración mi gente Lo vamos a la pantalla de configuración De ahí mi gente, lo tenemos que ir donde dice ajustes adicionales Tenemos que apretar ajustes adicionales Ya estando ahí mi gente, tenemos que darle ahí donde dice sensibilidad Ya estando en sensibilidad, arriba, arriba aparece generar visión, escucha y físico Tenemos que ir donde dice físico Ya estando en físico, tiempo de respuesta táctil Tenemos que ponerle en corto aquí Ya mi gente, estando ahí Como dice click automático, tiempo de permanencia Tenemos que ponerle en un segundo mi gente Ya, como dice puntero del mouse grande Tenemos que apretarle aquí mi gente Estando ahí, tenemos que donde dice aquí Panel táctil Vamos a darle donde dice panel táctil Estando en panel táctil mi gente Vamos a poner aquí donde dice velocidad de puntero Le va a aparecer usted aquí por la mitad Espere, aquí Por ahí le va a aparecer Pero usted le activa al máximo Estando ahí mi gente Estando todo eso mi gente Ese es el nuevo suspensor para el Xiaomi Poco M3 mi gente Gracias por el apoyo que está dando en mi canal mi gente Estando todo ahí mi gente Ojalá que les sirva el suspensor mi gente Gracias por ver el video